Vamos a hablar del tema de acceso. Arturo nos puso un marco muy interesante de las posibilidades y oportunidades que hay que tener para poder ingresar al mercado australiano de alimentos. Digamos, es muy interesante, por todo lo que nos ha mencionado Arturo, de estar liderando en el tema de gastronomía a nivel mundial, la tendencia de gastronomía es muy interesante, cada vez se incrementan mucho más las oportunidades en el mercado exterior. Pero algo que no hay que descuidar, y también lo dijo Arturo, es el tema de calidad. El mercado está allí, señores, el mercado es inmenso, Australia, Estados Unidos, los mercados de fuera conocen muy bien nuestros productos, conocen la importancia de la quinoa y de toda esta tendencia para los vegetarianos y veganos, es parte de complementación de su alimentación. Pero no descuidemos el tema sanitario del tema de inocuidad. Hemos tenido un boom de quinoa este año, el año pasado fue el año internacional de la quinoa, se incrementaron los precios de manera muy interesante, se benefició para los productores, se benefició para los exportadores, pero hemos empezado a tener rechazos, y no por temas directamente de logísticos o de calidad, sino por temas de plaguicidas. El hecho de que digamos que un producto sea orgánico o sea ecológico, no es únicamente de palabra. Para el mercado internacional, para el mercado de fuera, papelito manda. Una vez dije a un funcionario eso, papelito manda. Puede creerte que no tengas, no hayas usado pesticidas, ni hayas utilizado herbicidas, etc. Pero si no tienes un documento, tu producto es convencional. No lo puedes vender como orgánico, pero hay del otro lado. Del otro lado es el que dice que es orgánico, tiene un documento, y cuando le hacen el análisis lo encuentran pesticidas, ese es peor todavía. Ese es peor. Y hay de los dos casos, no de los dos casos. Entonces, no podemos caer, digamos, en apoyar a empresas que no nos apoyan a nosotros. Porque no están únicamente perjudicándose como empresa, perjudican a toda la cadena. Porque no solamente hablan de los productores de quinoa de esta empresa, sino hablan de los productores de quinoa de esta región, de este departamento, o de todo el Perú. Y también nos arrastran a nosotros, porque somos organismos de promoción. Y nosotros ponemos cara para promocionar a las pequeñas empresas. Pero si tenemos este tipo de empresas, la respuesta es muy sencilla, no las vamos a apoyar. No podemos apoyar empresas que estén trabajando de esta manera. Lamentablemente no podemos perjudicar la imagen de todo un país. Entonces, pudo haber sido, todavía tenemos mucha fe, porque no son todos, felizmente. Es un pequeño grupo. Pero como le digo, ese pequeño grupo jala al resto de los buenos productores. Justo pagan por pecadores. Entonces, yo invoco a esta presentación. El mensaje que le queremos decir es que está bien, vamos con todo. Los productos que son demandados, pero los productos que son trabajados de una manera adecuada. Y la palabra es muy importante aquí. Muy bien. Los requisitos de acceso para el mercado no son muy complicados. En realidad, un poco de lo que ya habló Arturo, es cierto, Australia sobresale por su alto nivel de competitividad de su economía. Es un país bastante interesante, un producto, digamos, ubicado entre los mejores lugares para vivir del mundo. Es una nación básicamente urbana. El 89% de su población radica en ciudades. Sus principales ciudades son Sydney, Brisbane, Melbourne y su capital, Canberra. Canberra es la capital, pero únicamente histórica, porque, digamos, la capital económica es Sydney. Aproximadamente 5 millones de habitantes están en esta ciudad. Es una población de aproximadamente 23, menos que nosotros, 23 millones, pero con un alto poder adquisitivo. Una vez, bueno, conocí un australiano que me dijo que existen más canguros que australianos, porque los australianos son 40 millones, y ellos son 23, una población de canguros. En alto poder adquisitivo, hablamos de un per cápita de aproximadamente 43 mil dólares. Y ese es justamente el cuatro veces el per cápita peruano. Muy interesante, los australianos son consumidores preocupados por su salud. Alta demanda de frutas, hortalizas principalmente frescas. Se mencionó también esta gran tendencia por consumir orgánico, por consumir fresco, por consumir productos que vayan mucho más allá de alimentar. Han oído hablar ustedes de productos, alimentos, como el sachainchi, como los productos que tienen antocianinas, nutracéuticos, al regreso. Alimentos nutracéuticos. Digamos, es un sector a nivel mundial, no solamente Australia, de cada vez mayores demandas de este tipo de productos, que no es únicamente la misión de alimentar, per se, sino también es una forma de protección. El sachainchi tiene alto contenido de omega 3, y también hay que mencionar esto, voy a mencionar lo alto contenido de omega 3, pero se presume, acá le damos muchas más propiedades. Previene el colesterol, previene el infarto, eso no lo coloquen. Hemos tenido problemas también incluso para eso, para la maca. La maca es un energizante, pero no necesariamente lo vendan como Viagra, porque no es así. Pero se le da esa atribución, se cree, se piensa. Entonces, cuando ingresan al mercado internacional, tienen detenciones por colocar atribuciones que no están científicamente probadas. Decir alto contenido de omega 3 no es faltar a la verdad. Pero decir que contrarresta o que cura el colesterol o baja los niveles del colesterol, eso es faltar a la verdad porque no está científicamente probado. Entonces, se tiene que, digamos, se puede mencionar sus atributos sin exagerar. Las importaciones de frutas y verduras frescas superan los 900 millones. Es un país bastante consumidor. A pesar de que es una población pequeña, es un país alto poder adquisitivo y también una alta importación de productos. Nosotros no estamos entre los principales abastecedores. Está Chile, Estados Unidos, Nueva Zelandia. Pero igual tenemos ahí unas oportunidades interesantes. Ellos están entre los principales exportadores de productos agrícolas a nivel mundial. Ellos abastecen, a su vez, a países asiáticos, como Japón, China, Corea. Destacan, miren, ellos también exportan productos similares a los que nosotros procesamos. Mangos, uvas, cítricos, son básicamente los productos que ellos exportan. No lideramos nosotros en eso, tenemos otros productos, pero habría que ver. Arturo mencionó el tema de ventana comercial. Es cierto, habría que ver, hay que ser muy precisos y conocer mucho el mercado para saber si tenemos un mercado, un mercado, una oportunidad, un tiempo donde nuestros productos puedan entrar e ingresar. Perú es reconocido básicamente por sus espárragos, que son valorados por su gran calidad. Estas son nuestras exportaciones no tradicionales. En este cuadro número uno podemos ver que las exportaciones peruanas están, en el 2011 fueron casi 13 millones de dólares, no es mucho, pero miren el gran salto que ocurrió entre el 2011 y el 2012. En el 2011 y el 2012 nos fuimos de 13 millones a casi 125 millones de dólares. Y en el 2013 aumentamos un poquito más, 126 millones. Es todavía un mercado nuevo, no es potente, pero ahí está, está creciendo y se nota en esta diapositiva. Y estos son los principales productos que ingresan. Miren, el 1, el 2, el 3, el 4 son productos tradicionales, no son productos con los que Perú no trabaja. No, son los principales. Hablamos de concentrado de zinc, 31 millones, fosfato de calcio, 13 millones y medio, aceite crudo de pescado, 10 millones, harina de pescado, 9 millones y medio. Recién el quinto es espárrago fresco. El espárrago fresco es un producto que está consolidándose, tiene 9.5 millones de dólares en el 2013. Y la quinoa, por lo que mencionó Arturo. La quinoa antes no figuraba siquiera, no aparecía. Ahora está cada vez más consolidada, la demanda es muy interesante. Entonces, trabajemos, este es un gran producto, trabajémoslo bien, trabajémoslo bien porque hay mercados, hay. Si no es Australia, los países asiáticos, son los europeos, son los americanos, todo el mundo quiere la quinoa, pero trabajémosla de manera correcta. Concha de abanico, 4 millones y medio, también es interesante. Espárragos conservados y preparados, café verde. Esos son, digamos, nuestros principales. Existe una larga lista, más de 100, hay más de 150 partidas arancelarias que enviamos para Australia, pero son los principales. Bueno, hay que conocer. A mí me trajeron para esto, para hablar del tema de regulaciones. Lo principal, hay que conocer, bueno, dice Rusia, cuáles son las principales entidades que regulan el ingreso de alimentos a Australia. El principal es el Servicio de Cuarentena e Inspección de Australia, el ACUIS, el Quarentena and Inspection Service. Esta entidad de gobierno australiano se caracteriza por tener un control riguroso de los productos para evitar ingresos de productos tóxicos, virus, especies que puedan afectar su patrimonio. Hay algo que es característico en estos países isla, o sea, los países como Japón o como Australia son muy exigentes en el ingreso. Ellos tienen, digamos, un hábitat, ¿cómo se dice?, un ecosistema equilibrado. Si ingresan productos o insectos, plagas ajenas, entonces lo que puede hacer es… y lo que le ha pasado, le ha pasado sin ir muy lejos, con gatos, es una plaga, los gatos que se están comiendo las especies nativas o de perros que se vuelven salvajes y están pululando y se comienzan a consumir las especies. Entonces son muy estrictos y rigurosos para el ingreso. Japón es igual, ¿no? Tienen la misma filosofía de controlar bien su ingreso. El ACUIS es el organismo responsable de los controles de cuarentena en las fronteras, para minimizar, ya hemos mencionado, el riesgo y de enfermedades exóticas. Estos son los responsables de proporcionar inspecciones y certificados de importación y exportación para mantener el estatus fitosanitario. Entonces ahí tenemos a esta entidad, a la QS, a ACUIS. Todos los productos deben contar con la documentación requerida para su ingreso y aprobar todas las pruebas de cuarentena. O sea, productos... Acá hay que mencionar que los productos antes para el ingreso hay, digamos, una etapa previa. Acá estamos hablando de control, cuando ya ingresa el producto, como la esparra o fresco. Pero debe existir un memorándum de entendimiento para productos frescos. Ejemplo, vamos a suponer... Acá hablamos de esparra, hablamos de café, tenemos, digamos, memorándum, las autoridades sanitarias se pusieron de acuerdo para productos frescos. Si quisiéramos enviar algún otro producto fresco, no estoy muy seguro, pero vamos a mencionar el PIMIE o los ajíes, ese sí estoy seguro. Los ajíes frescos, estoy completamente seguro que no tenemos memorándum de entendimiento de esto. Si quisiéramos enviar sin este memorándum, a pesar de que tengamos un certificado fitosanitario de SENASA, el producto es incinerado. Existe todavía que homologar los cultivos, los productos, tienen que ser homologados por las autoridades, en este caso las fitosanitarias, en este caso SENASA con ellos. Tienen que homologar. Sus técnicos y sus científicos verán si es que hay un riesgo, un riesgo de las plagas. Luego de eso, obtienes un documento, un memorándum. Para el esparro hay memorándum, para el ají no hay. Si quisiéramos enviar, aunque tengamos el certificado, si no tenemos el memorándum, el producto no ingresa. Bueno, por ejemplo, he puesto algunos para ejemplos, para concha de abanicos, es la partida la que está allí. Bueno, es llenar este formulario de la autoridad sanitaria, eso lo llena el importador. El certificado sanitario emitido por Sanipes, ese sí tiene que ser un certificado que tiene que ser emitido aquí. Acá hay algunas consideraciones más que ustedes como exportadores ya lo conocen, pero hay que mencionarlo, la MIM-15, que es una para embalajes de madera, es un requisito para embalajes de madera estériles que no vengan con plagas. Bueno, y acá hay algunas recomendaciones, que todos los envíos deben estar en empaques nuevos, todos los envíos deben estar libres de materiales extraños, esto es, digamos, parte del trabajo que ustedes hacen. De la misma forma, acá le he puesto para el esparra o fresco, tengo muy poco tiempo, así que la presentación la voy a dejar. Acá hay que mencionar, por ejemplo, para el esparra o fresco, esta página FAS Online es una página muy interesante, donde nosotros podemos ver cuáles son los límites de plagicidas por producto a nivel mundial. Esta es una página libre, es una página gratuita, lo único que tienen que hacer es registrarse, como sacarse una cuenta, para que ustedes puedan ingresar, ahí está la página FAS Online, ustedes pueden encontrar los pesticidas para todos los productos y para todos los países. Pueden encontrar ahí, estos son los pesticidas, pueden hacer una consulta y pueden obtener cuáles son los pesticidas por producto y por país. Adicionalmente, para productos procesados, que esta es la forma más técnica de superar el memorándum de entendimiento, sino procesándolo. Si el problema son las plagas, si tú lo procesas, no hay problema, pues no hay plagas. Entonces, acá hay algunas consideraciones que tienes que tener para un correcto etiquetado. Este es un interesante nicho de mercado, una población interesada en conocer qué es lo que come, muy preocupados por su salud y muy preocupados en conocer la calidad de producto que están consumiendo. Entonces, el etiquetado debe tener estas características. Nombre, lote, identidad de producto, información nutricional. Aquí hay un artículo muy interesante que encontré el otro día. Estaba hablando del etiquetado estrella. Este todavía no es un requisito, pero lo va a hacer en cinco años. Todavía es, digamos, opcional. Pero miren qué interesante. Lo voy a leer. Australia se ha establecido un nuevo sistema de etiquetado de alimentos en la cual se califican por estrellas lo saludable que es un producto. Este es un sistema que, de momento, es de carácter voluntario por los próximos cinco años. Miren, qué interesante. Cuantas más estrellas tiene un alimento, mejor calificación ha obtenido en los cálculos mediante un algoritmo. O sea, ellos tienen un algoritmo matemático donde van colocando la cantidad de proteínas, la cantidad de grasa, la cantidad de sodio, la cantidad de fibra, de azúcar, y al final te va a dar una calificación del uno al cinco, donde cinco es mejor valorado, un producto mucho mejor, bajo en grasas, alto contenido de fibra, y uno son alimentos, pues, chatarra, ¿no? De uno, o sea, de chatarra al uno, al cinco totalmente superalimento, ¿no? Todavía ahí están, y abajo te dicen, pues, la cantidad de grasa, sodio, azúcar, fibra, energía total que consume. Es muy interesante, a pesar de que la industria se opone, se opone a este tipo de procedimientos, el gobierno australiano está dispuesto y decidido a continuar con esto. Y ahí, basta que uno empiece, el resto va a tener que hacerlo. Y hay una empresa, justamente, World Food, la que hemos visto, y está empezando a trabajar este tipo de etiquetas, que son mucho más, digamos, interesantes, y de cierta forma orientan mucho mejor al consumidor final. Arturo también habló de las certificaciones, habló extensamente, acá tenemos algunas de las más importantes, es cierto, existe trazabilidad, el tema no es obligatorio por ley, pero es recomendado, ya que estas de las certificaciones, la característica de ellas es que no son requisitos, no son obligaciones, pero no son diferenciadores de mercado. Y si vemos a Australia con un mercado potencial, estas certificaciones no van a permitir diferenciarnos de la competencia. El Fairtrade, el Flow, la certificación Halal, que es una certificación religiosa para el mercado musulmán, que no tiene nada que ver con calidad, porque se supone que está superado, pero digamos, la Halal y la Kosher, no es la U, sino es Kosher, son certificaciones religiosas, significa que estos productos que están consumiendo han pasado un control, han pasado un seguimiento, han pasado un procedimiento y están de acuerdo a lo que dice el Corán o lo que dice la religión de los judíos. Entonces, por ejemplo, no pueden comer chancho o no pueden comer camarones, entonces, esos son alimentos prohibidos por su religión, que no tienen nada que ver con la vida, pero quieren estar seguros. Y es un mercado muy interesante. Y el de abajo es un ejemplo de certificación orgánica, Arturo habló de la certificación orgánica en Australia. Es cierto, cuando alguien me pregunta cuáles son los requisitos para exportar orgánico, lo primero que le pregunto es a qué mercado te diriges, porque no es lo mismo tener la certificación como en este caso para Estados Unidos que ir al mercado de Japón o de Australia o de la Unión Europea. Los requisitos son diferentes, aparte del costo, lo primero que hay que preguntar es a dónde te dirigen, entonces, si el mercado es Australia hay que fijarnos en la certificación, en las exigencias que nos piden la certificación orgánica para Australia. es la certificación es gratis y no. de la eunConf